Hola amigos te saluda Joel y en esta ocasión te traigo un juego muy bueno que se llama Zombieville USA Simplemente es tocar la pantalla y te muestra este menú que es un poco complejo Le damos en opciones y tenemos lo que son los tres niveles principales Fácil, normal y insane que podría llamarse difícil Las vidas o tipo de oportunidades serían de 1, 3 y 5 le damos en 1 También tiene la opción para quitar o tener el mute de los efectos y el sonido Así que simplemente vamos a New Game y nos muestra el panel de personajes muy 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 complejo y muy chido Así que escogemos este y también tiene algo que sería guardar el progreso Así que simplemente le damos al 1, le damos en Go y así de fácil se inicia el juego Esperamos a que nos cargue un poco y como verán les daré una pequeña demostración probadita de lo que puede hacer Con el botón rojo disparas, con las flechas avanzas, con el botón verde sacas su función, va a dar un segundo apoyo Ya que cuando no tienes arma pues eso es lo que sería para jugar Este juego en lo que se basa es sobrevivir de los zombies para poder generar dinero que lo ocuparemos después para ganar algunas armas Así que este juego está muy bueno, como ven no está muy difícil en la gran ciencia Y no ocupa demasiada memoria que es lo que es, es compatible con Android 2.3.6 en adelante Y está muy bueno el juego, así que descarguenlo y disfrútenlo en su Android Smartphone Y nos vemos en la próxima ocasión Morí y adiós Morí y adiós